¡Vuelta! 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 que la pasión se trata de amar, amor. Si, 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 yo te llevo en el alma, que la pasión se trata de amar, amor. Que la pasión se trata de amar, amor. Que la pasión se trata de amar. ¡Que si, 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 yo te llevo en el alma, No puedo olvidarte, que estallaré, que estallaré, que estallaré, que estallaré. Que estallaré, que estallaré, que estallaré. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!